Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo Roblox esperen que voy a empezar a trabajar porque si no no se que va a pasar voy a tratar de hablar mas fuerte porque en otros videos estoy viendo que bueno me acaban de robar la tienda bueno, les decía en otros videos estoy viendo que con el micrófono no se me escucha mucho entonces voy a tratar de hablar mas fuerte me acaban de robar la tienda por estar hablando acá ahora quiero ir allá toque ir a aquella tienda o sea tengo que buscar una tienda para hacerme el mcdonald's no se como voy a empezar es que yo casi nunca mire nada de Roblox pero bueno, allá tengo una tienda espero que se me escuche bien me pego el micrófono en la boca si definitivamente es mi tienda creo me tengo que apurar rápido es que me va con lag ah, tengo que tocar para reclamar tengo que tocar para reclamar lo repito por si no se me escuchó porque estoy hablando bajo tengo que hablar fuerte listo tengo mi tienda y ahora voy a empezar a trabajar quiero construir un mcdonald's un mcdonald's tremendo así como esos que se ven ahí pero bueno, no se ni como se construye así que vamos a empezar trabajando nada más ya estoy empezando a trabajar en mcdonald's esto no se que es eso va a ser después porque todavía no tengo nada de plata tengo el preciso como 70 y ahí está toda mi plata quiero ver que es esto rojo que pasa acá ah no, es una decoración bien voy a tratar de recolectar solamente 70 porque necesito el buy dropper no se que será pero acá ya tengo mi tienda y ahí estoy juntando la plata me voy a quedar quieto hasta poder tener toda la plata pero bueno estamos viendo que allá por ejemplo no se si se ve bien al fondo hay un mcdonald's que acaba de desaparecer bueno eso es raro pero pueden ver cualquier otro lugar que hay unos mcdonald's tremendos bueno por ejemplo allá al fondo se veía uno que de repente desapareció pero bueno más o menos así de bonito se ven yo quiero construir uno así y creo que ya tengo 70 efectivamente ya tengo 74 pesos y me voy a hacer el buy dropper uno que no se que será buy dropper one en realidad listo ah tremendo ya estoy empezando a hacer mi propio como ya estoy haciendo más ahí hay una canilla o no se lo que sea que expende ahí esa roja y ahora hay una negra hay más y bueno ahora tengo que ahorrar una buena cantidad ah no acá tengo el segundo buy dropper pero esperen que voy a agarrar la plata así se va a construir en la tienda imagino que se va construyendo solo o sea a medida que voy pisando esas cosas rojas se va o sea haciendo la estructura de la tienda y bueno voy a estar el tiempo que tenga que estar por el momento creo que precisaría esta plata 150 pesos pero no se por el momento tengo 5 pesos nada más estoy esperando a llegar a 150 me gustaría ver otras tiendas pero no quiero descuidar mucho mi trabajo o sea no es que me lo vayan a robar como pasó recién porque ya es mío pero igual igual ya estoy por llegar no no así se va a ir completando esto pero fuck voy a tener que ganar plata rápido porque acá ya estoy como ahí 650 500 preciso ganda capaz que voy a tener que hacer cortes bueno voy a voy a agarrar la plata y bueno depende como vea el transcurso capaz que haga cortes eso no ahora si se me hace un video de media hora bueno tampoco es que pero estoy seguro que para hacer un mcdonald's así como esos que se veían voy a estar buen rato bien acá acaba de desaparecer este coso rojo ya tengo 3 hacedores bueno eso tengo 3 creo que por el momento no preciso más voy a ahorrar para alguna de estas cosas allá tengo otra no sé que será mira hay un tipo ahí ah paredes si necesito paredes necesitaría en realidad pero no sé que es esto upgrader esto es algo nuevo y ah esperenme que ahí estoy viendo otro punto que dice a mega dropper ah no pero esto esto me va a salir caro así que preciso voy de lo más barato a lo más caro por ahora lo más barato que tengo es esto que sale 300 pesos y acá tengo una que me está poniendo nervioso no sé por qué pero bueno no sé que es mi empleada no sé no sé por qué me está persiguiendo me está molestando o sea me pone nervioso porque es mi primera vez en roblox estaba grabando un video sobre otro mundo pero no entendía nada y bueno creo que el primer video va a ser esto después voy a ver otro mundo que entienda porque no estoy entendiendo mucho y me va tremendamente la guiado ya tengo mis 300 pesos estoy gritando casi ah si los agarre que me deje de seguir esta chabona por favor me gusta que son como legos ahí está tengo ahí esto estas ya son pagas ay esto me va a ayudar a ganar plata más rápido no no esto ya es pago y voy a hacer todas las cosas que se paguen dentro del juego no pero bueno básicamente ahora debería ganar plata más rápido no a ver cuánto tengo ya si esta chabona se corre no 400 ya agarré no lo que estoy agarrando 500 que rápido que va esto no esto ya me está gustando voy a comprar esta cosa colorizer debe ser un colorante no sé listo no ya se está construyendo el mcdonald no sé para qué sirve esto pero ya tengo una cosa no sé para qué sirve no sé para qué sirve pero no importa porque lo tengo construido y debe ser el primer paso de un mcdonald's no sé qué será un colorizer voy a ver cuánta plata porque estoy sumando rápido bien tengo 400 ya esto y si ahorro 1000 para el megadrapper o compro o compro piso voy a comprar un piso porque se está viendo pobre me llama la atención eso que es eso de colorizer ¿no? se ve ahí el cosa ese que tiene como un montón de colores bueno ya tengo 700 ahí tengo un fangote estaba apretando más las teclas ahora voy a comprar el materializer que no sé para qué me serviría bien tengo otra cosa ah estos son los materiales y los colores para poder crear ya mi mcdonald's estoy siendo como albanil y después voy a tener mi mcdonald's pero bueno por el momento entonces voy a tener que hacer el piso también y bueno espérenme que por ahí que en vez de hacerse solo lo tengo que estar haciendo yo o sea que yo tengo que hacer algo de de esto o sea ahí se están viendo las cosas estas del materializer y del colorizer no sé qué será capaz que yo tengo que hacer algo con esto no creo ¿no? no, no creo y bueno hago un pequeño corte y después cuando esté un poco más informado vuelvo bien ya estoy más informado y ahora creo que con esto se puede seleccionar el color de que queréis las hamburguesas el verde mi color es bonito y esto no sé qué será el piso no sé acá voy a elegir me gusta este este ahí está perfecto ahora ya este me fue mucho tiempo debo tener una banda de mira toda la guita que tengo tengo 4000 las voy a agarrar voy a agarrar toda esta guita ahí 4000 bueno con esto me alcanza para esto el buy mega drapper esto me va a ayudar a hacer plata rápido ahí está pero qué cosota eh tremendo y voy a empezar a hacer mi mcdonald's ahí está bueno ahí está bastante mal y todavía tengo más plata ahorrada puedo el windows frame y esto qué es ah que me tengo que parar ya se ve la estructura miren esto miren esto ya se está viendo mi mcdonald's lo que no sé es para qué está todo esto acá si el mcdonald's lo tengo allá pero no importa porque tengo más plata todavía para seguir haciendo esto walls 2 bien esto sigue tengo más plata todavía para seguir haciendo más cosas así se va viendo por el momento es que tengo más es que tengo las walls 3 las tercer paredes el pilar y mientras tanto estoy haciendo una banda de plata ya eh y ahí tengo el pilar entrada claro es que sin la entrada no puedo hacer el mcdonald's pero miren cómo va quedando esto bien va hermoso para ser recién que lo estoy haciendo no hice nada mientras hice el corte solamente ahorré plata ahora voy a agarrar un poco para hacer la entrada con esto estoy haciendo bastante plata no controlo muy bien el juego tras que me va la guiada un poco ahí y ya tengo ¿qué? a mil pensé que sea 18 mil yo no entendía nada ta mil novecientos voy a comprar la entrada a que tengo pelusa en la nariz no sé como es que tengo pelusa en la nariz y me está molestando y me tengo que seguir y no me sigue ¿qué es eso? está haciendo como un chorizo verde a ver no sé pero bueno eh ah claro que yo pensé que eso era lo que hacía la hamburguesa esa es la máquina que está es que soy tan tonto y recién ahora me doy cuenta bueno para agarrar la entrada ya está listo acá ya tengo un McDonald's pero bueno hay que darle color a esto color metafóricamente porque ya está bastante colorida bien carpeta de piso eso lo voy a hacer después ahora cuando vaya a agarrar la guita de nuevo espérenme que no controlo muy bien el juego mientras que me va bastante la guía o sea no sé si se va a ver en el video pero a mí no me está yendo muy bien acá hay otro punto rojo algo que valía como 750 el pilar o luego capaz que lo compré bien yo tengo otro punto rojo ¿es mío eso? a ver voy a ver capaz que es como ah el la cochera bien ahora voy bueno eso lo voy a hacer después tengo que estar conociendo porque no conozco ni mi propia tienda bien bueno mientras tanto voy a hacer esto el signpost debe ser como un empleado creo pues se lo voy a comprar ahí 10.000 años más tarde llegó por el lag creo ¿qué mierda es esto? para que me tengo que ir más atrás porque no estoy viendo una mierda ya tengo mil pero mientras tanto quiero que miren esto es como una pared en el medio no sé uh el logo de mcdonald ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí está teniendo más color la cosa así de rápido se va a hacer el mcdonald's ahí está 2400 casi 2500 me va a joder el no llegar a 500 porque ahora por ejemplo bien mcdonald's logo 500 ya tengo mi logo de mcdonald's primer piso café tengo que hacerme la parte del café espérenme espérenme este por alguna parte por alguna razón no me está haciendo lo del café ah claro porque sale 500 cierto bien no creo que ya lo hice lo del café ahora voy a volver a entrar de paso para ahorrar plata voy a volver a ver digo este cuánta plata salía esto que tengo que hacer acá lo del piso creo que era mil si mil el floor carpet ya miren cómo va quedando todo esto me está quedando bonito ya como todos los mcdonald's pero miren el de allá que bien construido que está yo ya tengo igual bastante pero estoy envidiando todavía una vez que ya haga todos los puntitos rojos voy a dejarlo estos tres no los voy a hacer porque son pagos o sea tengo que pagar con crédito y bueno no voy a gastar plata real plata real ya tengo mil seiscientos dos mil en realidad porque tenía ahorrados y ahora voy a poner el roof dos el piso dos sería ya está el roof tres bien ah y esto es el mcdonald's sign no sé que es sign porque lo estoy viendo en todos los videos en todos los videos en todas las todas las puntitos rojos y bueno por ahora tengo el de adentro este es mcdonald's sin contar los tres que están pagos no ahí está haciendo el chorizo y la cochera esta no si por ahora es eso de última después cuando termine a hacer esos tres voy a pegar una vuelta a ver si no me comí alguno pero por ahora el mcdonald's está haciendo bastante rápido voy a hacer voy a hacer la parte de adentro el floor carpet y bueno ahora voy a esperar ahorrar hasta 2000 así hago todo de una bien no me queda más cerca esta parte el mcdonald's que no sé que es voy a dejarlo más lejos para el final ahí está no sé que será vamos a ir más lejos para ver cómo va quedando esto a ver espérame que estoy manco ahora damos una vuelta no miren esto hasta el mccafé tengo esto es realista es tan realista me está impresionando bueno ahora espérenme que por ahora estoy viendo voy a pegar una vuelta porque estoy viendo dos estoy viendo ahí la cochera ahí son 1500 tengo que llegar a 2500 porque acá me sale algo de 1000 ahí el carpet floor seguro que adentro igual después tengo que seguir completando por mientras voy a ir pegando una vuelta alrededor del mcdonald's por si no tengo otro ahí que no había visto de despistado pero creo que no que después tengo esos tres pagos que obviamente no los voy a no voy a pagar y bueno mientras tanto hago esta vuelta voy ahorrando más plata y ahí puedo hacer más cosas y bueno si este video llega a 10 likes voy a hacer otro video de Roblox y voy a mirar un video de un youtuber antes para entenderlo porque esto tuve que mirar uno o dos veces un video porque no entendía nada primero había hecho el clon Tikkun había grabado pero no entendí nada fue un fail ahí que no sé que no entendí nada y bueno por lo visto no hay nada más ¿por qué me está yendo tan la vida? no sé pero igual me está encantando es normal esta computadora es del 2010 o sea está re vieja ah mira tengo un cliente tremendo cliente bien 2500 precisaba ¿cuántos tengo ya? 2400 ya está y ahí por ahora me voy a ir haciendo todo voy a hacer no sé lo que primero vea por ahora veo dos puntos rojos el de la cochera y el de la parte de adentro te va a casar la cochera estoy haciendo bastante rápido y bien tengo 2700 de cash bien ahí estoy haciendo mi mi parking lot voy a ver si acá me aparecen más puntos más puntos rojos y si no voy a hacer la parte de adentro está bien por lo visto no hay nada ¿no? no bien voy a hacer la parte de adentro y por lo tanto creo que ya estaría terminado mi McDonald's ¿no? el floor carpet que al final terminó último que hace como tres puntos rojos que estoy diciendo que lo voy a hacer bien acá pago los 1000 me estoy olvidando de alzar la voz ahí está mirá todas las cosas que tengo que hacer ahora yo ya digo esto tan rápido no se acaba vamos a ver cuántas son las cosas 750 750 1250 1000 1250 750 1500 y ahí hay otra 750 y después ya no hay nada más esto creo que sí es lo último ya y bueno ahora no me alcanza para nada voy a tener que ir a agarrar la plata y ya voy a tener mis clientes en McDonald's estoy dando un repaso sí tengo todo eso ahí adentro tengo que agarrar bastante plata voy a empezar de lo más barato a lo más caro si no se me escucha bien recomiendo usar auriculares cuando estoy grabando con micrófono porque el video video reacciones de Clash Royale casi que no me escuchaba pero con audif con micrófono hay auriculares siempre se escucha re bien no esto no le pasé por adelante no no quiero pagar porque necesito esos robux que no tengo que no sé cómo obtener bien chairs and table ahí con inglés contra recroto bien ahí ya tengo las primeras sillas no no quería sentarme bueno no importa que pruebe un poco el probador y ahora quiero salir no sé cómo voy a salir ahí está un salto acá no bueno es que me tengo que sentar inevitablemente pareciera otra y ahora tengo que tener voy a ir viendo cuántos más me quedan y bueno y bueno se sienta es lo lo básico que tengo que hacer hasta no te sientes más bien hubo el canter bien hago las cuentas 750 750 750 1000 1250 1250 1500 creo que a ojo preciso unos 5000 y me estoy quedando corto porque 1000 1200 1200 se están haciendo unos casi 10.000 me parece no no para que estoy contando pero entre 1250 y 1250 ya se está haciendo casi 4000 y bueno creo que esto va a quedar para la parte 2 que va a ser terminando y bueno mientras tanto voy a tratar de ahorrar un poco de plata para poder hacerlo todo en este capítulo mientras tanto entonces para no dejaros aburridos voy a cortar la parte que estoy ahorrando la plata ahora vuelvo bueno seguimos y como ven ya tengo 20.000 ahorrados o sea no piense que me quedé esperando todo este tiempo voy a comer y la repaciencia he tenido y bueno con esto creo que ya podemos hacer todo no bueno ahí acabo de ver algo que dice el buy drive 5000 sale ahí estamos que es como claro porque es por el automac más o menos es una especie de automac bueno por el momento creo que nada más nos quedan las cosas que están en la adentro dentro del mcdonald's cuando termine de mejorar todas esas cosas ya voy a dar como una vuelta general pero me parece que ya no nos queda nada estamos bien empezamos con esta ahí estamos tenemos esta voy a tratar de no hacer mucho tiempo con el tipo este que se sienta ahí no sé por qué bien estas no no te sientes no te sientes otra vez acá el coach uff tremendo esto está buena esta voy ramp 5000 eso no lo tenía pensado pillar ya lo compré no a ver ya lo compré como un pilar ahí en el medio ahora el counter no sé cómo se dice ahí está todo y bueno me queda ah esto coach and table bueno sigo uy la uy se puso de esto de sentar uy dios andate ahí está bien me queda acá la rampa después no sé qué más me quedará ah 500 pensé que salía 5000 o esto no se quedará bien ahora vamos a hacer la vista general para ver que no nos haya faltado nada ah que sí nos que nos faltan cosas bien acá tenemos estas cosas creo que nos va a alcanzar para todo igual tengo 7000 ah claro necesito la gente que está atendiendo el primero ese debe ser como un guardaespaldas acá tengo los que atienden cayer 1 cayer 2 ahí tengo el employee que debe ser como el guardia porque aparte es como ahí musculoso corpulento va igual que todos upa bueno pensé que faltaba poquito pero en realidad falta una banda ah employees empleado ahí hay como una computadora sola no sé eso es a ver vamos a dar una vuelta acá si algo me falta es adentro del mcdonald's porque allá afuera no creo que sea nada nada ah si allá queda algo cash register si nos queda una cosa y después creo que ya no nos queda nada más y después voy a ir a la parte de employees only que capaz que nos falta algo ahí y no nos estamos dando cuenta vamos a ir a buscar la plata ya vamos a tener bastante bueno miren como me llamo dfklgw y memorizable estas tres no las hago porque son pagas nuevamente los digo ahí está ya tengo 5000 ahorrado que grasa que groso y ahora voy a ir voy a mejorar eso y voy a ir a la parte de employees empleados y bueno después creo que ya no nos queda nada más y tengo el mcdonald's terminado bueno este es que me está tornando mucho en llegar creo que por el lago porque suele ir lento no sé por qué bueno ahí me doy con todo venga ¿cuánto sale la caja registradora? 1500 claro para el cashier 1 por el cashier bien me voy a la parte de empleadas y si no ah ahí está necesito otro cashier que ya tiene monitor a ver creo que igual no me va a dejar a ver si lo como que lo traspaso ah acá todavía tengo un par de cosas bien tengo para un freezer bien por el momento solo me queda el freezer bien lo de cashier ya lo tengo todo completo ya está todo bien voy a ir a buscar la plata voy a mejorar y ya termino ahí creo ver a eso no sé qué será una dornita bien tranquilita como ven ya no me queda nada tengo que hacer eso el freezer y bueno después ya no me queda nada como ven haces una vista panorámica y nada bien busco la plata vuelvo y ya estamos yo voy a tener mi mcdonald's me impaciento un poco el tema de ir y volver en minecraft es mucho más rápido la movida esta bien ya tengo 3000 por si me vuelvo a poner más cosas aunque no creo bien ahora voy a tratar de llegar rápido hasta allá porque si no tardo 1000 años no se podrá atravesar a ver no no se puede bien estoy yendo lo más rápido que puedo en realidad no hay velocidades pero bueno le voy a poner que estoy yendo lo más rápido que puedo si estoy hablando bajo disculpenme que estoy muy concentrado verdaderamente en poder llegar porque en serio es muy difícil controlar el personaje y creo que ya estaría uno de los primeros games de roblox después además hay el que voy a hacer probablemente si llegamos a 10 likes en el video siguiente pienso hacer el de parkour freezer ya está a ver mcdonald's completado hasta acá llegamos porque ya completé el mcdonald's espero que les haya gustado el video si es así denle like comenten si quieren más tiene que llegar a 10 likes completamente suscribirse y y nada más suscribirse y bueno si algún día llegamos a un buen número de suscriptores voy a hacer especial mi primer especial sería más o menos en los 100 suscriptores más o menos es muy poco el número pero es que avanzo tan lento que bueno llegar a 100 suscriptores sería para mi una guasada estoy haciendo como una recorridita porque no me estoy fijando si acá atrás no tengo nada ya está así que bueno hasta acá llega el video mcdonald's completito les voy a dejar una vista panorámica y listo esperen que voy a tener que llegar después una vez dando la vuelta le dejo la vista panorámica y con eso me despido estoy haciendo un poco de tiempo por si era no sé si dan cuenta es como un poco de tiempo acá tengo el car driver no pero más que tiempo es para asegurar que no tengo que comprar nada más porque yo veo que ahora tengo que hacer otra cosa y me mato no sé por qué se me frenó encima como que lo presentía no sé por qué bueno esto es bastante tedioso pero otra no queda hay que comerse todo el tiempo que tarde este muñeco del orto de hacer toda la cancha y no queda nada ahí en mi tiendita les voy a hacer la muestra la vista panorámica desde acá ahí está como no sé qué es y bueno ahí ven la máquina que está para hacer el mcdonald y mi super mcdonald esperen que voy a ir para atrás más para atrás así se ve mejor ya está el mac café el mcdonald ahí está el cosa que si vamos más para adelante se va a ver que está el iconito ahí estamos y bueno hasta que el video ya hice el saludito estoy haciendo tiempo me estoy poniendo ansioso pasa que no estoy viendo el logo de mcdonald eso pasa ahí está y bueno con esto me despido hasta luego ¡Gracias por ver el video!